Ah, yo durmiendo en mi sembrosa cama Y ahora me llamo para esta chaga Y ahora me planteo los protocolos Puede, puede papiro no, pero no Puede, puede papiro no, pero no Puede, puede papiro no, pero no Puede, puede papiro no La vaca, oh, la vaca, oh, la vaca Con la misma vaca, oh, la vaca Oh, la vaca, oh, la vaca, oh, la misma vaca Tengo una vaca lechera, una vaca de verdad Tengo una vaca lechera, una vaca de verdad No la vendo ni la cambio si usted la quiere comprar No la vendo ni la cambio si usted la quiere comprar La vaca, oh, la vaca, oh, la vaca, oh, la misma vaca Oh, la vaca, oh, la vaca, oh, la vaca, oh, la misma vaca Tengo un problema en el barrio cuando la tengo a chica y 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